Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy vamos a hacer las últimas misiones que nos faltan para tener el delicioso Dofus Abisal, ¿vale? Veis que aquí nos faltan pues estas tres misiones que ya las tenemos aquí, ¿vale? Derecho de pernada, reparo sin reparo, nuestros adobados vecinos, pero veis que simplemente tenemos que, nada, dar 40 carnes acuáticas, 40 páginas sin descifrarles, simplemente son, ¿sabes? Son drops, ¿vale? Y, nada, veis que aquí pues tenemos ya los 40 ancas, nos faltarían 11 de carnes acuáticas y por eso os recomiendo mucho hacer primero esta misión de Santiago y, nada, bueno, luego pues tenemos que hacer 34 mobs aquí en la zona de Cthulhu para conseguir las otras páginas y, nada, vamos a combinar pues unas misiones con estos del drop, ¿vale? Para hacerlas todas a la vez, ¿sabes? Y, nada, vamos a empezar con esta primera que la da Santiago, ah, y por cierto, no lo he dicho, vamos a hacer estas cuatro misiones de aquí ¿Vale? Del logro, no puedes bajar El viejo goblin y el mar, ya raspa por hoy El efecto Paula Rice y Ftang, ¿vale? O bueno, como se pronuncie lo último En fin, empezamos con la primera misión, ¿vale? La da Santiago Y parece ser que quiere cazar a una mulagua y tenemos que entregarle vamga cementaria, 7 de ellas Estas se dropean aquí, ¿vale? Exactamente y solamente en el segundo piso, ¿vale? De esta zona Así que nada, si no me equivoco, no es drop del 100% tampoco, déjame ver Creo que era del 20%, cuidadín Nada, yo voy a ir Set de agilidad Y tanque Y los ídolos melee, ¿vale? No, estos no Espera Estos de aquí Y nada, nos veremos cuando haya dropeado pues los 7 vamgas centenaria, ¿vale? Vamos a hacer este último juntos, ¿vale? Y va a ser sin ídolos Nada Y vamos a ver si podemos hacer también El reto ¿Vale? Obviamente sin animaciones, tío No tengo tiempo que perder Nada, tonía Esto Glifo El set Omnicrit El mejor del mundo Sin ninguna duda Nada Arquito Y ataque natural A ver si lo dropeamos Perfecto Lo hemos dropado Y, uh, también hemos conseguido el logro Vamos a ver 130.000 160 No, 150.000 160.000 Digamos 200.000 230.000 ¿Vale? 233.000 camas Por la cara, ¿vale? Gratis Y bueno Conseguimos las 7 vangas, ¿vale? Así que nada Vamos a hablar con Santiago Le mostramos las gambas Las tenemos que esconder aquí, ¿vale? Y ahora tenemos que irnos Si no me equivoco Era aquí En esta casilla Para escondernos Para que venga la mulagua Vamos a ver si era aquí Perfecto Sí que era aquí Y nada Tenemos que hablar con la mulagua Y atacarla Ahora bien, chicos La mulagua no es para nada complicada, ¿vale? De hecho Vamos a ver si la podemos hacer juntos Bueno Santiago, pues Se va a dedicar A intentar Taclearla siempre, ¿vale? Y nada Nosotros, pues A ver si podemos Matarla rápidamente Creo que quita PA también Vamos a ver Ah, no Lo que hacía era Sir Nos reduce 50% De nuestro daño, tío Rotísimo Eso está rotísimo, tío Y nada Vamos a ver si la podemos hacer ¿Veis que? Ha sido demasiado fácil Con la ayuda de Santiago Y nada Simplemente tenemos que volver a hablar con él Y ya está Y hemos terminado con la misión El viejo goblin y el mar Ahora, chicos Vamos a ir a la segunda misión ¿Vale? Nada, chicos La segunda misión La vais a pillar aquí ¿Vale? En 27,37 Con el clutista pacífico Hablamos con él Le decimos Hola, clutista ¿Puedes hablarme en cristiano? Nada Nos habla de una manera Que no entendemos Y aceptamos esta misión Y no sabemos muy bien Exactamente lo que tenemos que hacer A ver Lo más complicado de esta misión Es dropear Unas palas Que dan los clutistas Esta de aquí ¿Vale? Cthuluzotot ¿Vale? Cthuluzotot No sé qué es Y bueno Tiene que ser tanto O sea A ver si me explico Tienes que dropear esta pala En los clutistas En este mapa en el que estoy ¿Vale? 26,34 Y también Aquí en 25,33 Y en 26,32 ¿Vale? Estos tres mapas Vamos a ver Ahora que tenemos suerte Y hay un clutista aquí Vamos a ver Si lo podemos dropear ¿Vale? Aquí pues os recomiendo Muchísimo hacer reto Para poder obtenerlo ¿Vale? Y nada La verdad es que No tiene más ciencia ¿Vale? Perfecto chicos No solamente hemos dropeado La pala Pero también hemos dropeado Pues obviamente Las páginas indescribrables Que necesitamos Para la misión De reparo sin reparo Creo Es una de las tres Y nada También hemos hecho El logro No solamente De los mobs De Kuturú Pero también El de los mobs En total Vamos a ver Cuantas camas nos dio 15,000 20,000 60,000 Digamos 130 110,000 ¿Vale? 150,000 Ponle En total Muy bien Perfecto Ahora vamos a seguir Con la misión ¿Vale? Tenemos que irnos A este mapa de aquí ¿Ok? Y simplemente Lo teníamos que explorar ¿Vale? Simplemente teníamos Que descubrirlo Ahora vamos Al próximo mapa Este de aquí De arriba Y bueno Aquí pues también Tenemos que dropear Una pala ¿Vale? Así que nada Vamos al lío Yo creo que Me voy a poner El set de agilidad Vamos a ver Si lo podemos hacer así Venga Vamos a ver Si obtenemos La otra pala Uh A ver A ver A ver A ver Bien La tuvimos Let's go Es que no es Drop del 100% Recuerda Mirad que es un drop Del 30% Cuidadín Nada chicos Subimos un mapa más En este Lo que tenemos que hacer Es darle click A estos huesitos ¿Vale? Ya está Terminado Y ahora Este es otro mapa En el que tenemos que dropear Pues la pala ¿Qué pasa? Pues que no tenemos suerte Y esto os va a pasar muchísimo ¿Vale? Vais a ver que No hay clutistas Y que tenéis que resetear el mapa Así que eso es lo que voy a hacer Bueno Mientras espero que resetee Vamos a ir a por Los otros Las otras movidas Que tenemos que hacer Y nada Tenemos que ir A este mapita De la derecha Y aquí simplemente Vamos a darle click A Nada Este pez espada Esquelético Y luego Un mapita abajo Y aquí simplemente Tenéis que darle click A este pescadito De aquí ¿Vale? Otra cosa hecha Y el mapa del centro Simplemente lo tenemos que descubrir ¿Vale? Ya está Y nada Nos faltan Cuatro movidas que hacer Tres de ellas Pues son las de Entregar las palas ¿Vale? Cada pala Es una misión Un requisito Nos faltaría pues Explorar este mapa de aquí De la derecha Veis que Se ha actualizado otra vez la misión Nada Nos faltaría dropear Una sola pala Y ojito Mirad que estamos aquí En el mapa De 26,34 No sirve Ya no sirve ¿Vale? Porque ya hemos dropeado La pala de esta zona ¿Sabes? Tenemos que dropearla Únicamente En 26,32 Ahora Así que A tener paciencia Y ya está ¿Vale? Y por cierto chicos Mirad que Los pull profundos Tienen cuatro puntos De movimiento ¿Vale? Y desde aquí No me pueden pegar Y literalmente Lo que puedo hacer es Doble tensión Mirad Tensión, tensión Y como tensión Empuja cuatro casillas Nada Están inutilizados Por el resto del combate ¿Ves? Solamente tengo que crear Esto lo llamo yo Un bucle ¿Vale? Y a ver No solamente lo llamo yo así Sino que es súper común En el Dofus Crear bucles ¿Vale? En PVM Y nada Simplemente A veces es suerte Descubrirlos A veces no Pero Nada ¿Veis qué? ¡Wow! Estoy luchando Contra dos pull profundos Que son monstruos De nivel 200 ¡Uh! Cuidadín Nada ¿Veis qué? Es súper patético ¿Vale? En fin En fin Ya casi termino Esto Y nada Obviamente Pues estoy Reseteando los mobs Y en fin Nos vemos cuando haya Terminado Y también La verdad es que Debería dropear Las páginas Indescifrables De hecho De hecho Eso es lo que voy a hacer En fin Nos vemos cuando haya dropeado La última pala ¿Vale? Chao Vamos a ver Bien Ya tenemos la tercera De Genial 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 En fin chicos Mirad que ya tenemos Pues las tres palas ¿Vale? ¿Veis que son diferentes? Pone Hostia No sabía Que se llamaban Hasta diferente Pone aquí Pkutulutokton ¿Vale? Pkutuluzotot Y pkutuloglakip ¿Vale? En fin Ok No sabía Y nada chicos Simplemente tenemos Que volver A este mapita Y hablar con el Kutulu pacifista No Pacífico Perdón Y nada Le damos al Kutulu Lo que hemos encontrado Pero bueno Le decimos que he hecho Todo lo que has pedido Y nada Nos vamos con una Muy buena satisfacción Y hemos terminado Con esta misión De Ftagn ¿Vale? Ftang Yo que se tío Vamos a por Las dos próximas Que bueno Estas dos chicos Creo que para hacerlas Tenéis que haber hecho Primero la de Memorias de un amnésico ¿Vale? Que la traje En el vídeo anterior Y bueno Una vez habéis hecho eso Vamos a hacer Pues las últimas dos Que son Ya raspa por hoy Y el efecto Paula Rice ¿Vale? Pero ¿Sabes qué? De hecho Antes de hacerlas Voy a seguir farmeando aquí Para obtener pues Las 40 páginas Indescifrables ¿Vale? Perfecto chicos Aquí tenemos pues Oficialmente Las 40 páginas Indescifrables Y bueno Ahora sí que sí Vamos a ir A por la siguiente misión Para eso chicos Tenemos que dirigirnos aquí A 20,32 ¿Vale? Donde habíamos matado Al Leviatun ¿Os acordáis? Bueno no al Leviatun Sino al Otón El propietario del Leviatun En fin Y nos encontramos Y nos encontramos Ni más ni menos A Markaris ¿Vale? Y nada Le tenemos que ayudar Así que vamos a matar A los buceadores Vamos a ir con el set De agilidad Y bueno Ves que son Nada Nivel 200 Tienen 5000 de vida Pero uno de ellos Digamos que es como Soporte Y el otro es como De ataque ¿Vale? Pero bueno Ves que no son tan complicados De hecho para nada chicos Mirad que ya matamos a uno Ay 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 Madre mía De verdad Lo fácil que son a veces No me lo puedo ni creer Mira esto A ver obviamente Estoy yendo en set Agilidad Para no pensar mucho Porque solo tengo que lanzar El mismo combo Tres veces Y hemos terminado En cuatro turnos En fin Hablamos con Markaris Nada Nos informamos Sobre los buceadores Y tal Y aparece este Tritaceo curioso Tenemos que seguirle ¿Vale? Y nos envía A Emisaria Nea Así que nada Hacerle preguntas Sobre los buceadores Bueno Tenemos que Ver como podemos lidiar Con ellos Y parece ser Que tenemos un plan Y es el de Entregar a Markaris Voluntariamente A estos buceadores Que están aquí ¿Veis? En 21,33 Hablamos con ellos Y si alguien ha podido Capturar por fin A uno de esos híbridos El jefe estará contento Y hemos perdido Mucho más tiempo Como para perder Más esperando A los tardones Regresemos En fin Estamos aquí Nos han teleportado Directamente a la península De las gelatinas Y nada Hablamos con Victor Schubert Le mostramos a Markaris Y bueno Hablamos un poquito más con él Y ahora tenemos que ir A ver a Riluro Intrigante Este se encuentra aquí ¿Vale? En 21,31 Es este de aquí Hablamos con él Aquí están los documentos Y tenemos que ir a volver A ver a Victor Schubert Y entregarle el cofre De tablillas Este está aquí En 9,28 ¿Vale? Hablamos con él Le entregamos el cofre Y tal Y bueno Preguntamos un poco Sobre Markaris Y ahora simplemente Tenemos que ir a volver A ver a la emisaria Nea Hablamos con ella Explicar la amenaza Que planea sobre Neptun Y ahora tenemos que descubrir El mapa Hacia la caverna de Neptun Así que Es este mapa de aquí El de la izquierda Y tenemos que hablar Con el Riluro intrigante Y nada Luchar contra ellos Ya sabéis Seta Jerida Sin cascarme la cabeza Son fáciles ¿Vale? Nada de otro mundo Ves que se ponen invisible Pero Nada Tienen inteligencia ¿Cómo se llama? Agresiva ¿Vale? Que simplemente pues Aunque estén invisibles Van a terminar melee junto a ti Y nada chicos Fácil Fácil ¿Vale? Fácil Con calma Y ya está Ok chicos Cuando hayáis derrotado A los dos tritones Nada Volvemos a ver A la emisaria Y nada chicos Aquí terminamos la misión ¿Vale? Hablamos con él un poquito más Y le decimos Que nunca abandonaré A Marcaris Así que ahora chicos Tenemos que salvarlo Porque lo habíamos entregado Voluntariamente Para ver que traman esa gente Y nada Vamos a pillar La última misión ¿Vale? El efecto Paula Rice Que la encontramos aquí En el mapa 26,30 ¿Vale? Tenemos que hablar con Calamarcus del Filón Chicos Esta última misión Sinceramente Es bastante fácil ¿Vale? Nada del otro mundo Pero vais a tener que caminar bastante Yo por desgracia chicos Como no tengo Un dragopavo Bueno dragopavo aquí no Pero una mulagua aquí Con autopilotaje Me está matando Esto de ir De lado a lado Pero bueno es lo que hay Es lo que hay Y ya está Así que bueno Vamos a empezar Esta última misión Para salvar a Marcaris ¿Vale? Tenemos que descubrir el mapa De la gente del astro negro perdido Que está justo al lado ¿Vale? 27,31 Y bueno Parece ser que está perdido Obviamente Lo dice Tenemos que guiarla ¿Vale? ¿A dónde? Pues a la entrada de la mazmorra Del templo de Cthulhu Una vez aquí chicos Se os actualiza un poco la misión Y dice Que tenemos que ver A la buceadora Así que nada Proponerle Que la llevemos Y ahora tenemos que ir a ver A Victor Schubert Que era El anutrof de antes ¿Vale? Pero esta vez ha cambiado de lugar No está en la península De las gelatinas Sino aquí en 16,21 ¿Vale? Aquí estamos Y nada Hablamos con él Le preguntamos sobre Marcaris Y ahora tenemos que descubrir el mapa La playa tortuga ¿Vale? Que está en la isla de Moon Obviamente A dos mapitas Y nada Aquí tenemos que hablar Pues con los esbirros Del astro negro Y le preguntamos ¿Dónde está La maldita Paula Rice? Y nada En fin chicos Ahora tenemos que ver A Calamarcus del Filón Así que A andar de nuevo Ok Aquí hablamos con él Y nada Tenemos que ir a ver A un miedo ¿Vale? Que está justo al lado Aquí en 25,29 Tenemos que hablar con él Aquí está Le hablamos Le explicamos el problema Y tenemos que fabricar Una mixtura indecible Entonces ¿En qué consiste? Simplemente vais aquí a recetas Y lo podéis ver ¿Y cómo se fabrica? Pues ni más ni menos Que en el taller De forjamagos ¿Vale? En el taller de runas Mercadío de runas Tenemos que pillar pues Todos estos ingredientes Que veis aquí ¿Vale? Estos de aquí Y nada Una vez los tengáis Entráis a cualquier taller De magos Y vamos aquí A fusionar recursos Y aquí lo podéis ver Que la podemos craftear Y ahora tenemos que ir A la entrada del templo Cthulhu ¿Vale? La mazmorra Para traer una polilla De Cthulhu Nada chicos Simplemente tenéis que Visitar el mapa ¿Vale? Mirad Lo vamos a visitar Y literalmente ya se ha actualizado La misión Hemos conseguido una polilla De Cthulhu Esta diminuta criatura Tan poderosa Como antigua Busca restablecer su dominio Sobre los seres más grandes Que ella ¿Ok? Y nada Tenemos que volver a ver A Mito Es el mismo miedo Aquí a 21,8 ¿Vale? En el islote de Mar Rano Ya veis que una vez aquí La encontramos ¿Vale? Paula Rice Y nada Le tenemos que decir Que nos devuelva Marcaris ¿Vale? Pero bueno En fin Nos atacan Más mobs Ya sabéis Lo de siempre Ni la voy a enseñar Esta lucha Bastante fácil ¿Vale? Perfecto chicos Cuando terminéis Nada Tenemos que hablar Con el Govvio Lastimado ¿Vale? Lo amenazamos Con volver a pegarle Y nada Ahora tenemos que Buscar otra vez A Paula Rice ¿Vale? Esta está pues Aquí en 22,6 Y nada Tenemos que rescatar A Marcaris Así que nada Aquí está Paula Rice Exigir la liberación De Marcaris Y nada Aquí lo tenemos Simplemente Le preguntamos Si nos vamos Y si cuando estaba Frente a Paula Rice Era incapaz De oponer resistencia Alguna a sus órdenes Pero bueno Dice que puedo regresar Yo solo Gracias otra vez Por tu ayuda Perfecto Ahora simplemente Tenemos que ir A ver a Calamarcus Y luego también a Mito Para que nos extraiga La polilla Y luego Pues habremos terminado Con la misión Y nada chicos Aquí hablamos con él Desvelar la identidad De Paula Rice Y nada Después de hablar Un poquito más Tenemos que volver A ver a Mito Pedirle que te saque La polilla Y chicos Por fin hemos terminado Con el logro De no puedes bajar Aquí lo tenemos Y chicos 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 Nos vemos en otra ocasión Hasta luego Hasta luego Chau